Prueba esa leche con chocolate 3, 2, 1 ¡No! ¿Por qué esto dice que es hecho de arroz? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está? Hola familia virtual Gracias por estar aquí En el video de hoy Vamos a estar haciendo algo Que ustedes han pedido muchísimo Pedido no, exigido Vamos a estar comiendo Marrón, café, carmelita Como le decimos en Cuba Por 24 horas Pero para eso, vamos a buscar El resto de 4 Plus One ¡Maggie! ¿Dónde está papá Lorenzo y Daniela? Te dios mi familia Y tú te vas a portar bien Claro, yo soy un caballero A mi me educaron bien cuando era un niño ¡Ay que buena! Me duele una familia Chévere Sí, mi papá me tocó bien Y yo me comporto como un hombre ¡Ay, pero qué bueno eso! ¡Estoy culminando! Oye, pero yo... ¡Papá! Ya todos los amigos te vieron Vamos a estar comiendo marrón Por 24 horas ¡Ese video los amigos lo han pedido muchísimas veces! ¡Espérate! ¿A qué? Acá es madón ¡Au! Eso no se come ¡Tamarindo! ¡Faba! Yo no sé qué será esto pero... ¿Qué frijol es ese? Es carmelita Hasta madón Mira papá, arroz carmelita ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira el chip! ¡Madón! ¡Mira sus pechos! ¡Ay cuántas cosas! ¡Mira este! Mamá, mamá, hay que parar que estamos comiendo saludables ¡Mira! ¡Es Paco en la Cocoa Pasta! ¿Qué? ¡Sí es madón! ¡Rositas! ¡Rositas! ¡Papá marrón! ¿Alguna vez has visto eso? ¡Nunca! ¡Encontré pan carmelita! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Espérate el pan! ¡Espérate el pan! ¡Espérate el pan, Daniela! ¡Tremendo equipo! ¡Ey! Pero miren esto Una opción más saludable ¡Solo 60 calorías! Es chocolate madón ¿Eso es de yogur? ¡Sí! Llegamos a la mejor parte ¿Cuántas galletas? ¿Cuántos dulces de chocolate? ¿Qué están haciendo? ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Pausa, pausa, pausa! ¡No, no, no! ¡Pausa! ¡No podemos comprarlo todo! ¡No me gusta! Tengo una idea Podemos comprar solamente el dulce favorito de cada uno Yo creo que yo voy a escoger esta porque dice que es sugar free ¡Ay, la dieta! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A mí también me gustan mucho Esta es mi galleta favorita Chips Ahoy ¿Son brown? Sí, carmelita Bien, Lorenzo Esta barrita de caramelito ¡Pausa! ¡Pausa! Estamos de regreso y miren cuantas cosas marrón encontramos ¡Tenemos muchos dulces! ¡Permiso mamá! ¡Carmelita! No, no es marrón ¡Es carmelita! Carmelita en Cuba ¡Eso es todo! El marrón es carmelita Me siento honrada diciendo marrón ¿Quién está listo para comenzar este reto? Y Carlos primero mamá ¿Qué vamos a comer? ¡El desayuno! Sí Amigos y aquí tenemos el desayuno que nos preparó mamá Y tenemos esto, avena Eso es Eso es para mamá Mira, eso es saludable Avena con canela Que rico es el pan con Nutella ¿Ves lo que vamos a tomar? Para tomar tenemos papá Leche con chocolate Y mira, esta leche ya viene con su chocolate Pero quiero hacer un reto Un momentito No, no, no Yo quiero que hoy día Nosotros hagamos un reto En el cual vamos a elegir Que leche de chocolate sabe mejor El Next Quick Pero esta leche es blanca No puede estar ahí Mamá, le vamos a echar el polvo del Next Quick Y tenemos que elegir Cuál sabe más rica según nosotros La que ya viene y así El Next Quick O la he hecho Mamá, producción Cuchara Cuchara Y esta La leche Mamá, la veo más espesa Que esa Esta es la leche Next Quick A ver papá Y esta es la leche con polvo Vamos a elegir Cuál es la mejor Se ven iguales El mismo color, ¿verdad? Sí Pero esta la noto más espesa Mamá, tengo una idea Tiene más bobos Lorenzo, que es el que más toma leche con chocolate aquí Tápale los ojos Oh Para ver si él sabe Buena idea Mamá, tú crees que hacemos ¿Cuál es la leche? Yo quiero hacerlo también ¿Tú crees que tú puedes distinguir? Sí, fácil Yo creo también Yo estoy preparado Porque él toma mucho A ver, Renzo No, esta ¿Puedes ver ahí? Esta es la que él toma todas las mañanas que le encanta Tienes un vaso Prueba esta leche con chocolate A ver si sabe distinguir, Lorenzo ¿Cuál es el Next Quick en botella O el Next Quick en polvo? Es que no es polvo, no es polvo El que viene en la botella ¡Sí! Sí, adivinó No, Daniela, no hace falta Vamos a ver si Daniela sabe Daniela lo quiero tomar A ver, a ver Agarra el vaso Ahí, prueba A ver, a ver ¿Cuál es ese? El pomo ¿El de pomo? ¡Sí, mamá! Muy bien, todos saben Papá, el más rico es el este en polvo Ya lo dijeron ellos ¡Sí! Después de probar este Súper, súper dulce, amigo El Next Quick Que viene así ya en el pomo ya preparado ¡Está rico! ¡Viva! 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 Ustedes convencerán ustedes que yo me como mi avena con canela Mamá empezó este año súper saludable ¡Sí! ¡Manos a la obra para hacer el almuerzo! ¡Practice! 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 Llegó la hora del almuerzo Pero primero Vamos a darle el almuerzo a Maggie Que es marrón ¡Viva! 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 ¡Aquí está Maggie! ¡Mira qué rico! Ya Daniela está lista para almorzar Mamá Este almuerzo está un poquito flojo en comparación con otros retos que hemos hecho de colores Fíjate que estás probando en el almuerzo algo que debería ser meriendito también Es que mira yo lo abrí para probarlo y esto está rico Que papitas más... Que mamá las he visto Marrones Y qué ricas están porque estaban ajitos Pero eso es como pancito cortadito así o no? Ajá Lorenzo, ¿qué vas a probar primero? Las papitas que estás comiendo mamá O... Esta pasta que está un poquito clara mamá Pero... Ay, me decía que era... Marrón Sí La culpa de ellos, no de nosotros Y unas hambóndigas que sí tienen colorcito así carmelitas Papá, esos carmelitas, claro Ambóndigas con esa pastica rica que te gusta a ti Más envía a todos Sírvame, sírvame que tengo muchísima hambre Ay, quiero comer salsa roja con eso Pero no podemos No podemos No se valen este reto, Lorenzo Mamá, ¿qué es lo que vamos a tomar? ¿Más leche con chocolate? Ay, no busqué nada para tomar Oh oh Más leche con chocolate, papá Eso es lo que toca Yo voy a pasta como un 6 No, un 7 Pero el meatball no me gustó como un 4 No te gustó el meatball para nada Entonces la pasta está rica y el meatball no Lorenzo, ¿qué apuntación le das a este almuerzo? Pero la pasta sabe como nada No sabe como nada, pero la pasta nunca sabe a nada Es que necesita la salsa roja No, no, no sea tramposo Mamá, pruébala tú y dime ¿Cuál le das un 7? ¿Le das un 7? A pesar de ese más review A pesar de nada, bueno, yo creo que Lorenzo no puede hacer una crítica de comida Dime mamá, ¿qué tal esa pasta que preparaste con la hambóndiga? La pasta sabe como dice Lorenzo a nada A nada Es que tú no le echaste nada mamá Ni mantequilla siquiera Le eché mantequilla ¿Cómo le das? Sí, un poquito de mantequilla Bueno, ¿qué puntuación le das? A ver Y tienes que ser honesta porque aunque tú lo preparaste, tienes que decir la verdad Mmm Pero con el lipo y el pasta te dio un 8 Exacto ¿Le das un 8? Sí ¿Le das un 8? Papá, a ver Esto con la pasta, las abóndigas y la pasta juntas Mmm Le doy un 8 también ¡Está riquísimo! ¡Está aquí! Mmm ¡Te lo dije! ¡Fabroso! ¡Qué rico! Hay que comérselo juntos Tienen que hacer juntos Amigos, espero que ustedes estén disfrutando de este reto que ustedes lo pidieron Y para eso estamos nosotros aquí Para cumplir los retos que ustedes quieran Y para formar parte de nuestra familia Suscríbanse a nuestro canal Pero después de hacerlo ¿Qué es lo que tiene que hacer Lorenzo? ¡Tocar esa campanita! Y después Daniela ¡Cada muchos likes! Y si ya están suscritos ¡Gracias! Vamos a comer papá porque ya quiero comerme el postre Si yo también Y yo Antes de la cena vamos a disfrutar de estos dulces que encontramos Todos son color marrón Hemos cometido un grave error en este reto amigos ¿Cuál? ¿Qué es lo que siempre hacemos cuando comemos de colores? ¡Una música! ¡Una música! ¡Una música! ¡Nos vestimos de la ropa! ¡Pero Lorenzo sí! ¡Sí mira ves! ¡Lorenzo es el único! ¡Lorenzo es el único! ¿Qué? ¡Lorenzo vamos a poder! Lorenzo ¡Toquen a Lorenzo para convertirnos en color! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¡Lorenzo nos convertiste en marrón! ¡Esto tengo el poder de marrón! ¡Mira! ¡El poder al fin! Estamos listos para continuar oficialmente este reto ¡Sí! Comiendo marrón por 24 horas mamá ¡Calma! Calma ¡Mira cuántas opciones tenemos de merienda para comer brown! ¡Chocolate! ¡Chocolate es lo que más había! ¿Verdad mamá? ¡Pero dame acá! ¡Dame acá que yo me voy con aquella! ¿No vas a comer chocolate? Aunque quiera comer chocolate y me voy a comer mi tamarindo ¿Qué es eso? ¡Qué rico! ¡Tamarindo papá! ¿Y cómo se dice en inglés? A ver... ¡Sweet tamarindo! ¡Está súper amargo! ¡Está ácido! ¡Pero está rico papá! ¡Me gusta! Tú leíste los KitKat Yo estoy contigo Para mí los KitKat son uno de los chocolates más ricos que hay ¡Gracias! ¡Este es el chocolatón gigante! ¡Me voy a abrirlo papá! ¡Vamos a ver qué sabe! ¡Y tiene el caramel a la de esto! ¡Yo voy a probar este chocolate! ¡Wow! ¡Mira cómo se ve eso! ¡Qué barrita! ¡Yo voy a tener que caer! ¡Mamá! ¡Y la dieta que se vaya por la ventana! ¡Mamá, me ha hecho! ¡Mira eso! ¡Qué chica! ¡Mira eso! ¡Qué delicia! ¡Qué mordita más chiquita papá! No es que... El chocolate está empalada No está malo Pero para mí Sigue siendo amigo El mejor chocolate del mundo El KitKat Chocolatito por fuera Y por dentro así crujiente El mejor chocolate del mundo ¡Mira! ¡Es así! ¡Uy! ¡Super camelita! ¡Mira! ¡Aquí en el barco! A ver... Brown rice Arroz marrón Entendimos Como marrón Con la fava Que no sé que será Son como frijoles marrones Pero ahí decían... ¡Esto es nómado! Está súper gigante Decía fava papá Tengo esta bebida que es ginger Que Doris y yo decimos que es marrón clarito Aunque papá y Daniela digan que no Yo creo que eso es más dorado que marrón Pero... A ver mamá Vamos a decir que es un marrón Súper, 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 súper claro Porque si no, no tenemos nada que tomar en este reto ¡Qué rico está! ¿Cómo están esas croquetas? ¿Qué puntuación le das al 1 al 10? ¡10! Y prueben el arroz con frijoles Bueno, el arroz con qué, ¿tú dices qué? Fava Arroz con fava Daniela, las croquetas al 1 al 10 ¿Qué puntuación le das? ¡10! Es que estas croquetas son sabrosas Lorenzo, dime La pava esta no me gusta ¿No te gusta para nada? 8.5 Oh, Lorenzo un poquito más exigente Amigos, si ustedes no han probado las croquetas ¡Tienen que probar croquetas cubanas! Se las recomendamos definitivamente 100% Y más cuando son fresquecitas Es acabadita de hacer sabroso Miren lo que hay aquí Pelotitas de helado, estoy loco por abrir eso Barritas de yogur, ¿a quién sabrá esto? Estoy loco por probar esto Y el helado favorito de Lorenzo Turkey Hill ¡No, el mío! El de la misma El chocolate Me gusta con la vanilla Mamá, no te vas a olvidar No, pero lo... ¡Oh! Mira, son bolas Porque esto dice que es hecho de arroz ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que arroz? Esto es helado con arroz ¿Alguna vez ustedes han probado helado con arroz? Me gusta ¿No te gustó? Oh, súper frío Vamos a cogerle el diente ¿Qué esperabas, papá? Mira, mamá, con textura, mira Como que por fuera Está la capita De lo que me imagino que es el arroz Por dentro es el helado como tal Oh A ver ¿Qué puntuación le dan? Normal ahora mismo Cinco Cinco igual Yo quiero probar esto Es un popsicle que tiene chocolate punch Y es yogur Y es yogur Uy, puro chocolate Parece una paletica normal como las helados que comemos Espérate Es mío, papá Súper suave ¿Está rico o qué? Sí ¿Qué puntuación le dan, papá? Un 7 a esa paletica de yogur Un 7 también ¿Qué puntuación le dan? Sabe como la de chocolate A ver Miren que Miren que Que forma de servir este lado más Más chévere A ver, permiso Es que curiosidad tengo Miren, miren, miren Son popcorn Esas sí son marroncitas Una mezclita Me atoré Me voy a decirte bien marrón Papá, un poco ¿Qué hiciste? Ya no se me sale Oh, pero esto no es tan... Eso no es marrón Sí es Bueno, mira esto Mira el color que tiene esto ¿Qué color tiene esto por fuera? Marrón Es como... Lo que es caramelo Mamá, es caramelo Bueno, sí es marrón Dulce de caramelo Es amarillo Vamos a dejar de comer ya dulce, por favor Porque estoy que voy a reventar esta barrilla No aguanta más Papá Llegó la hora de despedirnos Pero antes quiero que ustedes me digan ¿Cuál fue la comida marrón favorita del día? Mamá, empiezo contigo A mí me gustó más la pasta con las albóndigas Me lo comí todo Leche con chocolate Leche con chocolate Daniela Helado Ahí lo tienen amigos 24 horas comiendo comida marrón Ustedes pidieron... ¿Cuál fue tu favorita? Mi favorita fue que miren Estoy afeitado porque jamás me obligó a afeitarme Mentira Me obligó a afeitarme Así que comenten amigos Si ustedes prefieren a papá con barba o sin barba Gracias por vernos Gracias por estar aquí Espero que hayan disfrutado de este reto Mi barba Esto es una locura Nos vemos en el próximo video Por lo cual ¡Ahhh!